Bien, vamos a empezar la clasecita el día de hoy y vamos a aprender a medir ángulos, ¿ya? Primero te voy a explicar, mi querido niño, qué es un ángulo. Vamos a recordar la clase pasada, lo habíamos hecho. Mira por aquí, atiende por favorcito, ¿ya? Mira, tenemos una semirrecta, que es esta de aquí que estoy un ratito. Ya no copien, miren nomás, papitos, miren nomás, ¿ok? Esta semirrecta y voy a hacer otro de otro colorcito, por favor, miren nomás, hijito lindo, miren nomás. Y lo que va a pasar, mira, va a empezar a abrirse, va a empezar a abrirse, ¿ya, hijito lindo? Ya, hasta ahí lo voy a abrir. Ahora, ya habíamos enseñado que se coloca aquí al inicio la letra O y se llama vértice, ¿te acuerdas? Muy bien, aquí habíamos colocado una letra A y aquí una letra B, correcto, tú sí sabes. Ahora, la abertura que estoy pintando, eso se llama ángulo, ángulo. Esa abertura es la que vamos a aprender a medir, perdón, perdón. A ver, profesor, ¿y cómo vamos a medir? Para eso se te había pedido la reglita, ¿ya? A ver, a ver, mucha atención, por favor, hijito lindo. Miren primero, miren, 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 miren primero, miren primero, mi amiga se desmayó. Miren primero, hijitos lindos, por favor, miren, después van a copiar en el cuaderno, ¿ya? Miren, miren, ¿cómo se mide, hijito lindo, precioso? En la regla, aquí al centrito, hay una línea. A ver, fíjate en tu regla, si hay una línea. ¿Te encuentras? Ya, ahora escúchame, por favor, escúchame, escúchame, hijito lindo. Esa línea, o sea, esta de acá que voy a señalar, ¿ya? ¿Dónde está, profesor? No veo, aquí. Aquí al centrito de esa regla hay una línea, ¿sí o no? Esa línea o puntito debe estar al centro. A ver, profesor, ¿qué estás hablando? Voy a llorar. A ver, te voy a explicar, ¿ya? Ya, un ratito, mira. Ya, papito, tu abuelito te lo marco. Ya, entonces, lo que vamos a hacer, hijito lindo, ahorita, en el cuadernito, todos, primero vamos a trazar, primero vamos a inventar nuestro ángulo, después lo vamos a medir, ¿ya? A ver, la mirelita lo voy a guardar por aquí, lo voy a guardar, ¿ya? Entonces, un favor, todos, 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 van a hacer una línea, así como está aquí en el cuaderno. Vamos, vamos, ahí. Con regla, papito, con regla, ¿ya? Vamos, todos hacemos una línea. Ya, como ya inventaron su ángulo, escuche, aquí al centrito vas a hacer una bolita y le vas a colocar la letra O, ¿ok? ¿Por qué no nunca cambian? Ese es el vértice, nunca cambian. ¿Ok? El secreto, queridos niños, voy a agrandar mi regla para que puedas ver, ¿ya? Tiene miedo cuando se agranda la letra, ¿por qué tienes miedo? El tesorito. Ya. Ahí está, la agrandamos, ¿ya? El secreto, queridos niños, es esta línea, o sea, lo que está al centro. Lo que está al centro. ¿Dónde creen que se coloca esto que está al centro? Aquí, aquí vas a colocar, aquí, ¿ya? Ahí vas a colocar. ¿Me dejo entender, hijito? Ya, entonces coloca el centrito ahí. Y el secreto también, hijito lindo, precioso, ¿ya? La línea, el segmento, o el rayo que se llama, el rayo este de aquí, el rojo que has inventado, este, este que has inventado, debe estar empezando acá, empieza en cero. Ese es todo el secreto. A ver, colócalo, debe empezar en cero, ¿ya? Exactamente debe empezar en cero. Vamos, vamos. Ya, no me hablen mucho, trabajen, hijitos lindos, preciosos. No me hablen mucho. Dime, princesita. Sí, tiene la línea, tiene la línea. Ya, no, no, hijita, no me hagas broma, no me hagas broma. A ver, así es, papito. A ver, hijitos lindos, ey. Por ejemplo, la regla que yo, el ángulo que yo estoy formando, ¿hasta qué número está llegando? Sí. Entonces, se escribe, se escribe así, atiendan, por favor, atiendan. No voy a hablar, hijito. Se hace una curva y se escribe así, el número 30. Y escúchame, como son curvas, siempre se le coloca una bolita aquí arriba. Y esa bolita significa grados. Esa bolita significa grados, ¿ok? Ya. Tú, la medida que has encontrado, sí, mi chito linda, sí, mi chito linda. La medida que has encontrado, escribe el número y escríbele grados, ¿ok? Vamos, todos, ey, atiendan. Miren qué dice la pregunta. Considera el rayo OA. Entonces, escúchame, vamos a dibujar ese rayo OA más abajo. Tienes espacio en el boletín. Dibuja, pero espera, espera. Primero, primero, míralo ya, no vayas a fallar. Mira, mira, mira. Aquí está el rayo OA. Ey, ey, por favor, silencio, por favor, silencio. El rayo OA. Mira lo que dice la pregunta. Construye un ángulo A o B cuya medida sea 50. Entonces, mira, para poder construir, voy a traer mi regla transportador encima. Ya, ya sabes que se coloca al centro, ¿ok? Y voy a marcar, voy a marcar donde dice 50. Entonces, ¿dónde dice 50? Mira, fíjate. En este caso, mira, mira, vea, te voy a explicar. En este caso, aquí está empezando a contar. Mira, mira, vea, aquí. Aquí está. ¿Dónde está? Sí. Diez. Veinte. Veinte. Ya, entonces, escuchen. A, ey, escúchame. A la dirección, ey, claro, aquí al revés se está haciendo. Estamos haciendo un ángulo al revés. A la dirección de 50 hago una línea acá, ¿ve? A la dirección de 50 hago una línea. Entonces, por esa línea, ¿qué voy a hacer? Por esa línea, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar otro lado de la recta. Escuchen, por favor, escuchen, ¿ya? A ver, voy a usar otro color. Escuchen. Trazo así y debe estar en 50. 50, porque la indicación ha sido que el ángulo debe tener ¿cuánto? Ya, entonces, quito la reglita, quito la regla y le escribo el valor. Uy, se ha borrado todo. Ya, le escribo el valor, que es 50. Muy bien. A ver, lo voy a volver a pintar. Ay, está aquí, Char. Qué bonito se pinta. Un ratito, ya, después. Bueno, exactamente 50. Entonces, y le escribimos la medida que se escribe haciendo una curvita, ya tú sabes, así. En el boletín y eso debe tener 50. Y aquí debe estar el lado B. Ok, ahí está, ¿ya? Vamos, completa en tu boletín. Ya. Escucha, mijito lindo. Mide el ángulo EBA. A ver, usando el transportador indica su tipo. Vamos a ver. Escúchame, por favor, hijito lindo, precioso. Traes al centrito. Ahí está. ¿Ya? Y va muy bien, princesa. Pero aquí ten cuidado. No es 120, tesorito. Vamos a medir al revés, ¿ya? Como es al revés, o sea, que vamos a tomar en cuenta las, de esta manera. A ver, la flecha está yendo así, ¿ve? Entonces, si es así, empieza en 10, 20, 30, 40. Ya, pero escúchame, está en la mitad, entre 60 y 70. 65 grados. Entonces, quito la regla, ya, para escribir, ¿no? Quito la regla. Y le escribimos 65 grados. ¿Por qué? Ah, las bolitas no te gustan, te incomodan. Ya, lo vamos a ver, ya. Ahora, entonces, tiene 65 grados. Sí, copien en el boletín. Ahí mismo, ahí mismo, en la misma línea. Anda, toma, voy rápido. Ya, ya, ya. Avanzamos, avanzamos, chiquitos. Ya, a ver, el rayo, el rayo. Ese se llama rayo. A ver, me están diciendo, profesor, es igual, solo que el rayo cambia. Entonces, a ver, vamos a ver. Hacemos aquí el rayo. El rayo lo hacemos para allá. Colocamos las medidas. Perdón, los valores. Aquí es O. Y aquí es A. Ya, ya, hijito. Ya, no estoy para bromas. Ya. Ahora, construye el ángulo A o B cuya medida sea 70. Entonces, escúchame. Para que no falles, encima vas a colocar la regla. ¿Está bien? Ok. Listo. Ahora, no te olvides que vamos a hacer una línea en el valor de 70. Entonces, escúchame. Ten cuidado. A ver, a ratito, por favor, dejen de estar hablando. Dejen de estar hablando. Mira, es que la indicación es que tenemos que construir, construir a 70. Ok. Entonces, busco 70. Mira, ahora, la regla, el ángulo va a ir en ese sentido. Entonces, tienes que empezar aquí, ¿eh? 10. 10. 20. 30. 40. Y en 70, le voy a hacer una rayita. Quito la regla. Y en esa rayita lo junto. Pues, ¿no? Ahí a la rayita. ¿Ve? Listo. Muy bien. Borramos todo esto. Correcto. Exactamente. Y aquí colocamos la medida. ¿Cuánto debe ser? 70 grados. Ok. Listo. Ya no lo borro. Dos. Miren. Vamos a construir el rayo, pero si te das cuenta, el rayo está inclinado. Ya. Así, ¿ve? Y la flecha está mirando hacia abajo. Muy bien, campeón. Tú sí sabes. Aquí está O y aquí está A. Ahora, el detalle, hijitos lindos, que el ángulo debe tener 100. Aquí, quiero hacerte una aclaración. Escúchame. Mira, vamos a colocar al centro, pero tiene que empezar en 0. 0. Lo inclinamos. Ya, lo inclinamos. ¿Por qué, profesor? Porque tiene que empezar en 0. Ya, tiene que empezar en 100. Claro, papito. Tú sí sabes, inteligente. Ya. No seas chistoso, hijito. No seas payaso. No seas chistoso. ¿Cómo no vas a poder voltear la regla? A ver. Aquí, entonces, empieza en 0. ¿Y hasta dónde tenemos que ir? No, no, lee bien la pregunta. Lee hasta 100, dice. Entonces, acá en 100. No, lee, hijito. Lee. En 100, vamos a hacer la marca. Aquí en 100. ¿Está bien? En 100. Ahí hacemos la marca. Quitamos la regla. Y unimos la línea. ¿Estamos bien? Ahí. Entonces. Ya, entonces, este ángulo. A ver, vamos a mover aquí. Claro, muy bien. Tú sí estás pensando. Se está equivocando porque está viendo otra medida en su regla. No está bien. Claro, es 100. Es 100. Dime, ¿estás escuchando? Facilísimo, ¿verdad? Ya, entonces, hacemos la curva del ángulo y le colocamos 100 grados. Listo. Ya. Aquí está bien, papito lindo, Cristian. Ya. Trabajamos, hijitos lindos. Ya. A ver, hijitos. Mire el ángulo. Indica que, indica su tipo. Escúchame. Para medir el ángulo, entonces, tienes que hacerlo aquí inclinado. Colocas aquí en la mitad y así inclinado tienes que colocar la regla. Ya. A ver. Ahí está, ya. Y si nosotros observamos. A ver, voy a ampliar acá. Mira, estoy ampliando y descubro algo interesante. Es importante que la flecha está en. Claro, al medio. ¿Ya? Ya. Mira, pero hay que tener en cuenta, hijito lindo, mira cómo está yendo el ángulo. Un ratito, por favor, observe. Observe, ¿ya? Por favor, observe. Un ratito aquí. A ver, a ver, papito lindo. Ahorita te voy a indicar. Escucha, por favor, escucha. Mira. Aquí se ha inclinado la regla. Lo voy a arreglar. Si no he inclinado, no me va a ayudar a medir exactamente. Ahí está. Ahora sí. Entonces, el sentido, el sentido del ángulo es así. Mira la flecha. Mira, mira la curva que está haciendo. Ahí, ¿ve? Si es así, vas a empezar a contar aquí. Claro. Ya. Ah, ya. Entonces, está llegando a ciento. Ciento diez grados. Ya. No, ahí está la línea. Hay un poquito de ciento diez, pero vamos a aproximarlo a ciento diez, hijito, ¿ya? Para no. Esa es la respuesta. ¿Cómo, cómo? No, ahí mismo, en el mismo dibujo, en el mismo dibujito. En el mismo dibujito. No te olvides colocar la bolita que significa grados. Para no confundirnos, vamos a medir el sentido del ángulo. Escúchame. El ángulo lo vamos a tener que medir así. Así, ¿ve? Estoy indicando. Así, ¿ve? Así, ¿ok? Para esto, la regla vamos a utilizarlo inclinándolo. A ver, ¿cómo, profesor? Escúchame. Sí, ya sé cómo. Tienes que empezar aquí. Tienes que empezar en cero. Aquí. ¿Ya? Entonces, la regla lo vamos a inclinar. Yo traigo acá, coloco en la mitad, al centrito. Y lo inclinamos. A ver, atento, por favor. Lo voy a inclinar para que empiece en cero. ¿Ya? Lo voy a inclinar. Guau, guau, mi amiga. Ya. Ya. Ya, hijito, pero ya, acomódate, papá. Ya. Ahí, entonces, lo estoy inclinando para que empiece en cero. Ya. Entonces, escúchame. De aquí vas a empezar a contar. Mira. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Setenta. Ochenta. Noventa. Cien. Ciento diez. Ciento veinte. Ciento tres. Ciento cuarenta. Ciento cincuenta. Ahora. Aquí sí está más de la. Está en la mitad. Ciento cincuenta y cinco. Aquí sí es ciento cincuenta y cinco. Aquí sí es ciento cincuenta y cinco, mi querido muchacho. Sí, hijita linda. En el mismo dibujito lo hacemos, Renatita. Ya. Después, papito, después. Ya. Borramos. Ya. No quiero bromas, hijito. No quiero bromas. Ya. Hay en la respuesta. Ya. Dice la número siete. Considera el rayo OA. Entonces, mira, voy a dibujar ese rayo OA. Ahí está. Correcto. Abajito van a dibujar, ¿ya? Entonces ya tú sabes que acá se coloca O, el vértice, y aquí A. Ahora dice, construye el ángulo A o B cuya medida sea ciento diez. Entonces, escúchame. La línea, vamos a tenerlo que hacer en este sentido, así. Así se va a medir, ¿ya? Entonces, voy a colocar en la rueda transportadora encima, T-shirt, pero hay que inclinarlo, ¿ya? A ver, hay que inclinarlo. Entonces lo coloco aquí, lo inclino un poquito. ¿Para qué, profesor? Para que a este lado pueda empezar en diez. A ver, a ver. Atento, por favor. Atento, por favor. A ver. O sea, te estoy indicando que a este lado tiene que empezar en diez. Mira, a ver, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Mira que estoy yendo así, ¿ah? Estoy yendo así, ¿está bien? ¿A qué número es lo que vamos a llegar? A ver, ¿qué dice? A ciento diez. Tenemos que llegar a ciento diez. Ya, listo. Acá seguimos. Muy bien. A ver. A esta altura, a esta altura tengo que trazar una línea aquí, ¿ya? Una línea. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es guardar la regla. Guardar la regla. Lo hago chiquitito. Para guardarlo. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí es... Colocar una línea. Muy bien, papito. ¿Dónde hemos marcado? ¿Estamos bien, hijitos? Ya, creo que ya han entendido. Esta clase está fácil, ¿no? Muy bien. Ahí la línea que hemos marcado. Y le colocamos la medida, hijitos lindos. ¿Cuánto debe medir? Ciento. Una curva hasta ahí. Y ciento diez grados. Ok. Ya. Camila, ¿estás atendiendo la clase? Escucho que estás riéndote, ¿ah? Por favor. Por favor. Ya. Listo, querido niño. Vamos a construir a partir del rayo, del rayo, O, A. Entonces, dibujamos nuestro rayo, O, A. Ahí está. Ya. Ahí nomás, hijitos, la broma. Listo. Entonces, ya ustedes saben que aquí debe ir... O... Y aquí... Ah, perfecto. Ahora dice... Cuya medida valga ciento setenta grados. Entonces, ten en cuenta, ten en cuenta que vamos a ir en este sentido. Así. Mira la flecha curva. Entonces, aquí debe empezar en cero grados. ¿Estamos bien? Correcto. Entonces, voy a traer la regla. Que ya tú sabes, se coloca en la mitad. Lo inclino un poquito. Para que empiece en... Cero. Muy bien. A ver, profesor. Quiero ver lo más grande. Muy bien. Ahí está. Tus deseos son órdenes. Ahí está. Entonces, aquí habíamos dicho que debe empezar en cero. Entonces, acá está. Cero. Y acá será... Diez, veinte, treinta, sesenta. Ya. ¿Hasta qué ángulo debemos llegar? A ver, ¿qué dice? Ciento setenta. Muy bien, princesa. Muy bien. Entonces... ¿Qué estoy contando, mi amiga? Ya. Entonces, ciento setenta. Aquí está la línea. Aquí está, ¿ve? Aquí está ciento setenta. ¿Lo estás viendo? Ya. Ahí, entonces. Quito la regla. Quito la regla. Y hago la línea. ¿Estamos bien? Ya. Ah, perdónito. Voy a borrar esto. Si no, se va... Ahí está. Ya. Igualito. Quito la regla. Y ahora hago la línea. ¿Estamos bien? Ahí. Entonces... ¡Oh, my God! Muy bien, muy bien. Muy bien, Isidro. Entonces... Trazo... Trazo de esta manera. Así, ¿ah? Como estoy haciendo. Y le coloco la medida. ¿Qué siento? Setenta grados. Muy bien, tesadito. Estás trabajando súper. Excelente. Ya. Muy bien. Muy bien. Eh... Gracias.